Creo que nosotros hicimos el desgaste buscando tratar de encontrar los espacios que creíamos que podíamos tener dadas las características del equipo rival y bueno, creo que tal vez nos faltó un poquito de precisión en el último pase o un poquito más de tranquilidad a la hora de resolver algunas jugadas que tuvimos pero bueno, lamentablemente, ojo, lamentablemente tenemos un gran rival a la de enfrente o sea, conocíamos las virtudes de los delanteros, de la velocidad, el ir a ocupar espacio o sea, tratar de jugar atrás de la línea nuestra y bueno, lo veníamos controlando bastante bien creo que ahí en la jugada previa al gol, creo que nos complicaron un poquito o sea, que nos metieron una pelota a la espalda de la línea pero cuando recuperamos esa pelota creo que salimos bien y me parece que de donde estoy yo me parece que la falta no es, inclusive hablando con el jugador nuestro, se chocan entre ellos y bueno, pero después vino la virtud del delantero que pateó muy bien el tiro libre y convirtió igual seguimos buscando, tratando de buscar alguna modificación también para ver si podíamos darle un poco más de claridad a esa última zona y bueno, capaz que como decías vos, una jugada fortuita que en el fútbol existe fue el premio a la insistencia, a seguirlo buscando y encontramos un gol que capaz que no era el más merecido por el tipo de jugada que fue pero bueno, después seguimos insistiendo y bueno, creo que el resultado termina siendo justo por lo que plantearon los dos equipos en cancha y obviamente que la serie queda abierta y trataremos de ir a pelear la clasificación allá a Colonia Gracias por ver el video Gracias por ver el video